bienvenidos en forma con moni en las mañanas con uno hoy tenemos algunos ejercicios muy particulares porque es con algo que nunca antes lo habíamos hecho y además que es muy novedoso camilo peña entrenador personal bienvenido a nuestro programa muy buenos días mónica cómo estás bueno el día de hoy vamos a hacer un entrenamiento diferente es un entrenamiento con bandas sujeta a la cintura donde comamos muchas calorías y vamos a ver muchos resultados en nuestro cuerpo en tiempo récord tiene algún nombre tiene algún nombre se llama striker de un sistema entrenamiento con bandas eso se consigue o se hace a través de un entrenador personal como tú no es fácil de conseguir es muy complicado conseguirlo pero es un entrenamiento que se se originó en los estados unidos y obviamente se está utilizando aquí en colombia con estas bandas se deben entrenar todos los días o el entrenamiento se reduce con estas bandas podemos entrenar tres veces por día y vamos a trabajar todos nuestros músculos por día por semana porque tres veces por día duro perdón tres veces por semana perdón tres veces por semana personas que cuando se están preparando para un campeonato o algo así si lo hacen tres veces al día sí claro perdón tres veces por semana y bueno vamos a trabajar todos nuestros músculos perfecto entonces comenzamos con qué ejercicio y qué músculos vamos a trabajar bueno hoy vamos a trabajar los brazos tres superior y vamos a hacer mucho cardio mucho desplazamiento perfecto comenzamos en forma común y somos ni procedemos al entrenamiento es muy fácil esto bueno el cinturón vamos a llevar a la cintura pero este momento la cintura venimos con las bandas para los brazos que tienen una atención diferente a la de las piernas verdad listo listo vamos con la otra el dedito corto el dedito corto perfecto listo cinco veces más fuerte que la que llevas arriba en los brazos para mayor tensión en las piernas que es un grupo muscular muy grande listo listo moni nos vamos a desplazar un paso hacia un costado un jab o golpe box que no pase por encima de tu hombro te desplazas arrancamos uno vamos dos golpe fuerte vamos más 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 fuerza vamos uno dos tres vamos cuatro cinco vamos seis siete muy bien moni estira fuerte la banda estírala muy fuerte es 30 vamos 31 inhalo exhalo 32 recojo inhalo exhalo 33 34 vamos 35 36 37 vamos moni 38 vamos inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo sigue 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 vamos aquí trabajamos nuestros hombros trabajamos mucho trabajamos el pecho trabajamos el tríceps el bíceps abdomen alto vamos sigo 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 respira respira mírame respira no recuerden sus casas que este es un entrenamiento lo pueden hacer hombres mujeres no importa la edad solo tener las ganas de hacer ejercicio camilo que buen ejercicio como más muy fuerte la verdad la verdad la verdad fuerte pero hay que hay que ser más constante un poco más constante pero te ve muy bien en el entrenamiento él es generoso cuánto tiempo debemos entrenar de esta manera 40 minutos 1400 calorías quemamos no necesitamos un entrenador personal en nuestra casa con este sistema de entrenamiento siempre con la supervisión inicialmente si claro estar siempre dirigido pero eso es algo que reemplaza el boxeo cuando tienes pereza hacer boxeo o tienes pereza de recibir de dar golpes pues lo puedes lo puedes reemplazar por las bandas es muy fácil de guardar además claro el bolsillo ya camilo muchísimas gracias nos vemos nuevamente nos vemos nuevamente con más en forma común nos vemos nos vemos nos vemos